Agentes de la DEA decomisan sin motivo ahorros de un joven violando sus derechos constitucionales. Joseph Rivers dejó Romulus, Michigan el 15 de abril con grandes sueños al viajar a Hollywood para rodar un video musical y abordó un tren de Amtrak con 16 mil dólares en su bolsillo, que adquirió a través de trabajo duro y la ayuda de sus familiares. Cuando el tren hizo una parada en Albuquerque, Nuevo México, agentes de la DEA abordaron el tren y comenzaron a interrogar a los pasajeros. A continuación, comenzaron a revisar equipajes de los presentes. Al encontrar el dinero de Rivers, los agentes lo confiscaron bajo la sospecha de que estaba relacionado con las drogas, a pesar del hecho de que el dinero todavía estaba en un sobre de banco con el nombre de su madre. Agentes federales decomisaron unos 3.900 millones de dólares en 2014. El dinero, no el individuo, va a juicio donde se considera ilícito hasta que se demuestre lo contrario. Amigos, crearon una página GoFundMe para ayudar a Rivers a recuperar su dinero. Hasta que no haya consecuencias para la policía por violar la Cuarta Enmienda de los Estados Unidos, van a seguir usando la incautación de dinero como una forma rápida y fácil de conseguir efectivo para financiar quién sabe qué clase de actividades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!